¡Suscríbete al canal! Ahora todos quieren trap, pero solo escuchan shit y yo no hago digno el trap, hago el trap digno de mi Ahora todos quieren trap, pero solo escuchan shit y yo no hago digno el trap, hago el trap Yo entre hilos como una tarántula, querrán comerte, moverás el rabo y caerás en la trampa del billete Yo sigo bailando en esta telaraña y puedo mantener la calma hasta que alguien se acerque Ahora cualquiera coge un micro y se cree Vicky Smalls Tengo el poder de ver gente que bate algo que no son, sigue en pie porque estoy yo Ya que han hecho que haya un precio, Batroom le dará valor Bajo a las batallas, me siento observado, lo notas hermano, guarras camuflas de ángeles, tontos de diablo, todos esperan algo Hacen bien de esperar sentados, así al menos esperan listos justo a la altura del rabo Ahora todos quieren trap, pero solo escuchan shit y yo no hago digno el trap, hago el trap digno de mi Ahora todos quieren trap, pero solo escuchan shit y yo no hago digno el trap, hago el trap El panorama no es un rally, todos están bien, bien, un piloto pa' ganar la pole no hace un álbum Corre el tiñete de rubio y hace un par de tattoos, status, 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 pierdo y tu cara es tan bajo Deporte de trazos, retroceso verbal, yo fluyo como un señor, vaya guión, interpretáis y canto lo que pienso, wish Me cago en Dios, Dios se cago y aquí estáis Y hago la psicológica, mix con mi psicodélica, creo un mundo de destrucción, kai raps me di mi músico Me aislo en mi refugio, me adueñaré de tus sueños, pon precio a lo que genero, no a mis versos, no a mi mundo Ahora todos quieren trap, pero solo escuchan shit y yo no hago digno el trap, hago el trap digno de mi Ahora todos quieren trap, pero solo escuchan shit y yo no hago digno el trap, hago el trap Ahora todos quieren trap, pero solo escuchan shit y yo no hago digno el trap, hago el trap digno de mi Ahora todos quieren trap, pero solo escuchan shit y yo no hago digno el trap, hago el trap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo también quiero seguir a la campanita, pero solo escuchan shit y yo no hago un papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!